Partieron, en la delantera Cibor, segundo Picho Querido, tercero Ashley Wilke, cuarto por fuera lo mejor que hay, quinto Gaucho Moro, la sexta ubicación a cuatro cuerpos compartido. Cibor mantiene el primer lugar en los 1.100 metros, segundo Picho Querido, tercero por fuera lo mejor que hay, cuarto en una línea Ashley Wilke con Gaucho Moro, último siempre compartido. Acercándose a la curva de los 900, Picho Querido por fuera pasó al primer lugar, segundo Cibor, tercero lo mejor que hay, cuarto Gaucho Moro, quinto Ashley Wilke, sexto a cuatro cuerpos compartido, girando la curva. Cibor mantiene el primer lugar, medio cuerpo, segundo Picho Querido, tercero por fuera lo mejor que hay, cuarto Gaucho Moro, quinto Ashley Wilke, sexto compartido entrando a tierra derecha. Cibor en la delantera, Gaucho Moro a corta distancia por el lado interior, pasa al segundo lugar, tercero Picho Querido, cuarto por fuera lo mejor que hay, quinto Ashley Wilke, último compartido, pasaron los 400, Gaucho Moro pasó al primer lugar, segundo queda Picho Querido, tercero Cibor, cuarto lo mejor que hay, quinto Ashley Wilke, último compartido. Van a enfrentar los últimos 200, Gaucho Moro en el primer lugar, con dos cuerpos, segundo Picho Querido, tercero lo mejor que hay, cuarto Cibor, quinto Ashley Wilke, mantiene la delantera, Gaucho Moro, tres cuerpos, segundo Picho Querido, tercero lo mejor que hay, fácil. Gaucho Moro y gana Gaucho Moro a Picho Querido, tercero lo mejor que hay, cuarto Ashley Wilke, quinto Cibor, la sexta y última ubicación compartido. Quinto compromiso de la jornada y es Gaucho Moro, el ganador, a dividiendo de dos pesos y ochenta centavos con Alejandro Maureira, segundo el seis Picho Querido, dos pesos y diez centavos, favorito de la prueba, tercero lo mejor que hay, a tres pesos diez centavos, cuarto el dos, Ashley Wilke, dividiendo de seis con treinta. Quinta carrera, primero el tres, Gaucho Moro, segundo el seis Picho Querido, tercero el siete lo mejor que hay, cuarto el dos, Ashley Wilke, quinto el cuatro, Cibor. Ganada por tres cuerpos, el tercero a medio cuerpo, el cuarto a dos cuerpos, tres cuartos, el tiempo un minuto, veinticuatro segundos y veinticinco centésimas. En los mil cien metros, segundo Picho Querido, tercero por fuera lo mejor que hay, cuarto en una línea Ashley Wilke con Gaucho Moro, último siempre compartido. Acercándose la curva de los novecientos, Picho Querido por fuera pasó al primer lugar. Segundo Cibor, tercero lo mejor que hay, cuarto Gaucho Moro, quinto Ashley Wilke, sexto a cuatro cuerpos compartido, girando la curva. Cibor mantiene el primer lugar, medio cuerpo, segundo Picho Querido, tercero por fuera lo mejor que hay, cuarto Gaucho Moro, quinto Ashley Wilke, sexto compartido, entrando a tierra derecha. Cibor en la delantera, Gaucho Moro a corta distancia por el lado interior, pasa al segundo lugar, tercero Picho Querido, cuarto por fuera lo mejor que hay, quinto Ashley Wilke, último compartido, pasaron los cuatrocientos, Gaucho Moro pasó al primer lugar. Segundo queda Picho Querido, tercero Cibor, cuarto lo mejor que hay, quinto Ashley Wilke, último compartido. Van a enfrentar los últimos doscientos, Gaucho Moro en el primer lugar con dos cuerpos, segundo Picho Querido, tercero lo mejor que hay, cuarto Cibor, quinto Ashley Wilke, mantiene la delantera, Gaucho Moro, tres cuerpos, segundo Picho Querido, tercero lo mejor que hay, fácil. Gaucho Moro y gana Gaucho Moro a Picho Querido, tercero lo mejor que hay, cuarto Ashley Wilke, quinto Cibor, la sexta y última ubicación compartido.